Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas. Nueva edición de Unirío TV Noticias. Seguimos, como lo veníamos adelantando, en los días martes y miércoles. Hoy jueves, el último día de los comicios de las elecciones en cada una de las facultades de nuestra Casa de Estudios cierra dentro de poquitito tiempo, no más, a la hora 18. Vamos a dialogar en esta oportunidad con la una de las fórmulas de la Facultad de Ciencias Económicas, la fórmula oficialista integrada por Guillermo Mana e Iván Capaldi. Los escuchamos. Muy tranquilos, la verdad que muy bien, muy contentos por una nueva elección. Nosotros con la expectativa de poder revalidar lo que venimos haciendo y seguirlo proyectando hacia adelante, todo está muy tranquilo, todo está muy normal. Me alegro que se siga votando a pesar de la situación de paro que no nos ayuda, en términos generales digo, no en lo particular, pero bueno, muy contentos. ¿Qué expectativas tienen respecto de la participación de la comunidad universitaria? Las expectativas siempre son buenas, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer un trabajo en particular con los graduados, que son los que por ahí están más alejados. Nosotros le hicimos un pedido a la Junta Electoral de poder llevar urnas al centro de la ciudad, porque en el caso de Ciencias Económicas es importante, bueno, no lo pudimos obtener, pero de todas maneras buscando la participación, ¿no es cierto? Tratando de que se valore lo que significa que podemos elegir nuestras propias autoridades. Hoy es el segundo día de elecciones en general, el primer día que votan los graduados. ¿Cómo ven la concurrencia? Estamos bien, se está moviendo mucho, de nuevo, porque no es tan simple hoy con el día de más que no nos ayuda con la lluvia y todo, pero no, no, hay una buena afluencia de graduados. Estamos viviendo muy tranquilos y contentos, bueno, por tener la posibilidad de que todos los claustros se puedan expresar democráticamente y bueno, y con mucha afluidez de gente, más allá de la lluvia, el paro, bueno, estamos contentos por eso. ¿Cómo esperan que sea la participación de la comunidad universitaria en estas elecciones? Si bien estamos con un paro encima, creemos que va a venir mucha gente, de hecho ya tenemos muchos grados que están viniendo, como dijo Guillermo, habíamos pedido que vaya la urna al centro, no lo pudimos conseguir, pero de todas maneras nos están acompañando de la mejor manera. Muchas expectativas entonces. Sí, sí, la expectativa de poder continuar con el ciclo y con la gestión que estamos realizando y bueno, tranquilos para que nos acompañen lo que queda, ¿no? Compartimos entonces en primera instancia la fórmula oficialista, vamos a hacer lo propio ahora con la fórmula opositora, se presentan para candidatos a decano y vice respectivamente Gustavo Buso y Cristian Miaso, estuvimos con ellos también. Muy bien, muy contentos de estar participando en este evento de la universidad, más en estos momentos tan cruciales, donde está en juego no solamente el presupuesto de la universidad pública, sino la razón de ser misma de la educación pública, en particular la educación universitaria y los derechos de nuestros estudiantes, becarios, investigadores, docentes, así que bueno, con mucha esperanza y con mucha alegría de esta fiesta democrática en nuestra casa de altos estudios que siempre debemos recordar es autogobernada y cogobernada, ¿no? En este sentido, profesor, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, esperemos que haya una alta participación, en el caso nuestro hemos recorrido las aulas, los distintos claustros, hemos podido dialogar con todos y la verdad que veíamos mucho interés en la participación electoral, así que esperemos que sea alta porque es un momento particular y la universidad pública se merece, nuestra comunidad universitaria se merece la amplia participación de todos los claustros. La importancia de sostener justamente la elección de las autoridades propias. Así es, porque como siempre decimos, en la universidad pública no solamente formamos individuos y excelentes profesionales, sino que fundamentalmente formamos ciudadanos y este es un ejercicio que también es una experiencia de vida para nuestros estudiantes y para quienes somos trabajadores de la educación pública, así que es un momento de fiesta, pero en un momento muy difícil de fuerte recorte presupuestario y un ataque sistemático y muy profundo a la educación pública que obliga a pensar en la unidad de todos los claustros y de todas las facultades y lineamientos políticos para defender lo que significa la educación pública para el desarrollo integral, inclusivo y democrático de nuestra sociedad. Estamos muy contentos en primer lugar que la universidad pública, cogobernada, pueda seguir eligiendo autoridades en un proceso democrático. Todo ha sido muy transparente, todo se está desenvolviendo como corresponde en un ámbito universitario y bueno, creemos que estos procesos son sumamente necesarios, sin importar el resultado para la renovación de las autoridades, para que todos los claustros participen en la toma de decisiones que nuestra universidad necesita para seguir dando cuenta de la importancia que tiene en nuestra sociedad y especialmente en Río Cuarto. A poquititas horas, no más ya del cierre de las elecciones, vamos acompañando, como lo hicimos en el día de ayer también, a cada uno de los representantes que se presentan, que se postulan para decano y vice en cada una de las respectivas unidades académicas. Volvemos ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, hacemos lo propio con la fórmula oficialista, quien busca la reelección. Dialogamos con Carmen Cholaqui y Viviana Pelliza. Bueno, este proceso electoral, por supuesto, lo estamos viviendo con la alegría que amerita estar atravesando un proceso democrático que está totalmente establecido en nuestra institución desde hace muchos años y cada proceso electoral justamente lo que hace es revalorizar y afianzar la democracia en nuestra institución. con mucha expectativa y con la tranquilidad de esperar los resultados que en definitiva tienen que ver con lo que la comunidad espera para quienes tengan que dirigir los destinos de la facultad en los próximos, en el próximo periodo. Profesora, ¿cómo advierten que ha sido la participación en estos tres días de votación de la comunidad universitaria? Considero, al menos por lo que nos han ido informando, que ha habido una participación muy importante, sobre todo, bueno, en el primer día para el caso de los estudiantes, que entiendo votó aproximadamente en promedio un 20-25% del padrón a nivel universidad. Ayer también hubo movimiento, empezaron las elecciones también para el claustro docente, para el claustro de graduados. Hoy también se avizora mucho movimiento y se suma hoy el claustro no docente, así es que está todo como tiene que ser. Bueno, siempre las elecciones se viven con mucha alegría, con mucho compromiso. Es un proceso democrático que en esta institución lleva años. Somos una de las universidades que tienen uno de los mejores procesos democráticos, ya que todos sus claustros son parte de los órganos de gobierno de esta institución. Y el voto es directo en todos los claustros también. Y en cuanto a cómo se ha desarrollado el proceso electoral, la participación de los distintos claustros, cómo evalúan toda esta actividad. No, bien. Me parece que hay muchísima gente. Creo que a lo mejor complicó un poquito la lluvia, pero los que tienen compromiso vienen igual, porque la universidad se lleva en el corazón, tanto los graduados como los docentes, los no docentes y los estudiantes, están todos participando, creo, con la importancia de esto que es, no es más que ratificar la democracia. Y del ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias Humanas. Dialogamos en esta instancia con quienes se presentan como candidatos a decano y vice. Estamos hablando de Cristian Santos y Silvina Barroso. Bueno, con mucha expectativa, por supuesto. Siempre una instancia de elecciones, un proceso y un evento muy, muy importante para toda nuestra institución. Es un motivo que nos llena, por supuesto, de mucha esperanza en un contexto de enorme preocupación que atraviesa todo el sistema universitario nacional. Y, por supuesto, bueno, en ese sentido, siempre presente en nosotros con mucha convicción la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y apostando, por supuesto, a que el sistema universitario en general se encolumne detrás de estas banderas como histórica y tradicionalmente ha sucedido. Así que con mucha esperanza también en ese sentido. ¿Y cómo observan la participación de la comunidad universitaria en estas elecciones? Bueno, muy bien. Por supuesto que hay que también tener presente que, por el motivo que te expresaba recién, el día de ayer, ha sido un día de paro. Nosotros, por ese motivo, por esa razón, vinimos hoy. Entendemos que también, producto de eso, la mayor afluencia, sobre todo en el claustro docente, va a suceder en el día de hoy. Así que, bueno, está viendo que también en el resto de los claustros hay mucha expectativa, mucha movilización por parte de toda la comunidad universitaria. Y ojalá así termine siendo también el día de hoy y que puedan participar los cuatro claustros de este proceso electoral con mucha, mucha afluencia, con mucho intercambio de ideas. El proceso de la campaña ha sido, también entendemos nosotros, muy rico en prácticamente todas las facultades. Han habido más de una expresión política, más de una lista. Eso es muy bueno para el intercambio de ideas, de pensamiento. Y, bueno, creemos que eso va a dar sus frutos en este proceso. Así que, todo eso nos llena de muchísima satisfacción y esperanza. Con mucha alegría, la verdad. Con mucha alegría por la participación. Sabemos que el co-gobierno, el sistema democrático y la democratización de la gestión de las distintas unidades académicas no es algo que viene de hecho, sino es algo que se sostiene con el ejercicio pleno de la participación. Y, bueno, ya estamos muy contentos e ilusionados porque vemos que hay participación de todos los claustros y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, de alegría, de emoción y de ansiedad también. Importancia, ¿no?, de sostener estos espacios de participación activa de distintas formas por la parte de la comunidad. Sí, sí, definitivamente, definitivamente en todos los tiempos, pero en algunas situaciones creo que es mucho más patente la necesidad de la participación y el co-gobierno para que cada una de las personas que estemos representando, en este caso las facultades, tengamos justamente la legitimidad de la representación de la comunidad la que nos elige, que nos apoya y, por supuesto, también con el compromiso enorme en el caso de resultar electos, de representar a toda la facultad y no solamente al grupo, a los compañeros y compañeras que ahora acompañaron. Compartimos ahora un brevísimo paréntesis institucional. Ya retornamos con toda la información desde nuestro campus universitario. Unirrio TV. Televisión universitaria. Toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirrio TV. A ver. ¿Esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No. No podés tener una foto así. ¿Qué? ¿Foto de abdominales? Es unirrio de salame. No. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna. Pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno. 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 ¡Fetichista! ¡Fetichista! ¡No, Nora! ¡Feminista! ¡Fetichista! ¡No, Nora! ¡Feminista! Unirrio TV, Televisión Universitaria. 5pe4. 8pe4. El Departamentohol. Retornamos con las noticias del día de la fecha de nuestra ciudad universitaria. y como lo venimos haciendo desde el martes a la fecha, hacemos lo propio. Ya vamos cerrando lo que es el acompañamiento nuestro a la hora de sufragar de cada una de las distintas personas candidatas a decanas y a vicedecanos respectivamente. En esta ocasión vamos a hacer lo propio ahora con quienes comprenden la fórmula oficialista de rectorado, quienes conducen actualmente los destinos de rectorado. Estamos hablando de Marisa Robera y Nora Bianconi, quienes justamente se llegaron a votar en la respectiva facultad, la Facultad de Ciencias Exactas. Renovar autoridades en las cinco facultades, centros de estudiantes, federación universitaria, son hechos muy importantes para la vida institucional, así que orgulloso de haber podido llegar hasta acá a emitir el voto. Señora rectora, en este caso usted como integrante de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿cuáles son las expectativas en la renovación de estas autoridades? Las expectativas en primer lugar es que realmente demuestre que hay una buena participación, son momentos en donde justamente se vuelve a depositar ese voto de confianza en quienes van a conducir de acá en adelante los destinos de la facultad y bueno, creo que son compromisos que llevamos todos los miembros de cada unidad académica y en ese sentido esperar que realmente toda la comunidad de la facultad, los diferentes claustros, bueno, se acerquen a emitir su voto, hoy es el último día, pero para que realmente, bueno, se vea esa voluntad de participar y acompañar a quien, bueno, hoy son los candidatos a decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas. Renovar autoridades siempre trae un halo de esperanza. En este contexto de incertidumbre, nuevamente lo digo, precisamente nos da esperanza. Y bueno, y tal como viene sucediendo estos tres días, que ha sido todo muy normal, como acostumbramos acá en la universidad, así que, bueno, muy contentos todos, esperemos que sepamos los resultados de esta noche y bueno, y sigan su curso todo lo que tiene que ser el ámbito interno y los órganos de gobierno. Esto es un fortalecimiento también de los órganos de gobierno. La alternancia y el recambio siempre es muy buena. Vicerrectora, la Facultad de Ciencias Humanas también renueva autoridades. Y en este caso, usted como docente, ¿cuáles son las expectativas, fundamentalmente, para esta facultad? Bueno, precisamente en esta facultad es donde hay que hacer mucho trabajo, donde hay que acompañar los procesos de reformas internas. Es una facultad muy grande, tiene una oferta enorme de 30 carreras y carreras muy disímiles unas de otras, con lo cual hay que hacer un fuerte trabajo allí. Nosotros desde rectorado esperábamos precisamente el proceso de elecciones para luego avanzar en una convocatoria a todas las facultades y poder ir revisando, no solamente planes de estudio a partir de secretaria académica, sino también plantas docentes y necesidades de recursos y demás. La facultad nuestra, la Facultad de Humanas, sí requiere de esa revisión, como todas las demás, por supuesto. Y bueno, yo como integrante docente y en actividad de la facultad, también voy a emitir mi voto dentro de un momento. Y con las palabras de Marisa Rovera y Nora Bianconi, rectora y vice respectivamente de nuestra institución, cerramos por hoy el capítulo de las elecciones. Por supuesto, mañana estaremos acompañándolos con las palabras de quienes hayan resultado ganadores en cada una de las facultades. Nos vamos ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, cambiamos el ángulo de la información, dialogamos con Sergio Alemano, docente de la mencionada unidad académica. El tema, el jueves próximo, esto es el jueves 18, se realizará una jornada sobre biotecnologías aplicadas al mani. Bueno, esta jornada va a ser el próximo jueves 18 por la mañana en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria y básicamente la temática que vamos a abordar es todas las tecnologías o biotecnologías que están trabajando, o mejoramiento genético, están trabajando algunas empresas en mani, como también exponer en esa jornada los lineamientos de investigación que está llevando adelante nuestro instituto justamente sobre esta temática. En esta jornada se ha convocado también a empresas que están trabajando en esta problemática del mani, en el abordaje del mani. Sí, la idea es que estas jornadas están involucradas en un programa de CONICET y por supuesto también con el aval de nuestra universidad, en lo referente a vincular los institutos de investigación con las empresas y articular. Y justamente la característica de esta jornada que quienes exponen son las empresas con sus diferentes tecnologías y después hacia final se va a cerrar con una exposición de nuestra línea de investigación, pero la idea es justamente generar ese espacio de interacción empresa del instituto, o sea, CONICET y universidad. En este caso, esto está abierto, es una actividad abierta a la comunidad universitaria, a los investigadores, ¿quiénes son los principales destinatarios que pueden aprovechar esta información que va a haber en esta jornada? Bueno, esta jornada está abierta en general. A ver, la idea justamente es abrir nuestras puertas, en este caso el instituto, para que la sociedad en general los conozca, no solamente nuestra comunidad universitaria, obviamente está abierto a estudiantes de carreras afines, de biología, de agronomía, por supuesto, y va a estar abierto también a investigadores que están trabajando en estas temáticas de nuestra universidad, pero también nos interesa, y estamos cursando invitaciones a diferentes organizaciones civiles y empresas que estén también asociadas, en este caso, a esta temática. Nuestra idea es que esto sea un espacio abierto donde todo aquel que quiera participar será bienvenido. ¿Algo más para agregar, profesor? Bueno, esperamos que concurra la mayor cantidad posible de gente, creo que es un desafío para nuestras instituciones el trabajar por el sector productivo, en este caso el maní, próximamente va a ser el maíz, que son fuentes de laborales importantes y de la economía regional, y creemos que eso es importante además anexarle que queremos justamente propender a una producción sostenible y minimizar en lo que sea posible el costo ambiental. Entonces esa es nuestra responsabilidad como institución y mostrarle a la sociedad en qué se invierten sus dineros públicos, en sus impuestos, y decirle que acá estamos para interactuar y para favorecer la producción local, regional y nacional. Ayer, miércoles 10 de abril, hubo paro docente, resuelto por la AGD, la Asamblea Gremial Docente, en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy las actividades volvieron a la normalidad, pero con herramientas de visibilización para hacerles llegar, no solamente al ámbito universitario, sino toda la ciudadanía en general, la crisis por la que está pasando justamente la educación pública, no solamente en el contexto universitario, sino todo en el contexto nacional. Vamos a dialogar con Adriana Molleta para justamente, por analizarnos y acerca de los detalles justamente de estas herramientas de visibilización para hacer conocer a todo el mundo por la situación de crisis que atraviesa nuestra educación pública. Estamos entregando volantes con lo que implica la protesta, la lucha que estamos llevando a cabo. Estamos acá donde hay muchísimo movimiento por las elecciones. Estuvimos dejando los carteles, bueno, nuestras banderas, y ahora nos estamos yendo allí a la rotonda, Tosco, donde ingresamos a la universidad para estar entregando y hablar con las personas que salen del barrio, que llegan a la universidad. Bueno, hay bastante movimiento, así que estamos aprovechando después del día de paro sin asistencia que tuvimos ayer. Exactamente, recordamos que forma parte de un plan de lucha que también se replica en otras universidades. Exactamente, ayer, por lo menos Río Cuarto, no tuvo asistencia a los lugares de trabajo, hubo clases públicas, la idea era hacerlo al aire libre para estar conversando con las personas, pero bueno, el tiempo no nos lo permitió, por eso en distintos lugares de la ciudad se dieron esas clases con una muy buena participación, no solamente de los estudiantes, sino de personas que se sumaron, porque en todas se abordó la problemática que estamos atravesando, tanto los docentes como las universidades nacionales. ¿Y cuál fue el nivel de acatamiento del paro? Si no recuerdo mal, fue del 75%, por lo que me han comentado. No sé a la tarde si hubo más movimiento, pero a la mañana fue ese el comentario. Y lo que sí se está preparando a nivel nacional, con los distintos gremios, ya el CIN se expidió, el tema de la gran marcha federal el 23 de abril, que es un día martes, o sea que no está faltando tanto. Entonces, ¿estas actividades de visibilización continúan hoy durante todo el día? Exactamente, durante todo el día vamos a estar moviéndonos por la universidad. También hubo un movimiento por las redes, porque compañeros y compañeras grabaron unos videos cortitos a través de Río, así que también eso se está viralizando y estamos haciendo esa difusión. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana. Por supuesto, vamos a estar cubriendo y dando la palabra a quienes hayan resultado ganadores en cada una de las cinco facultades que componen el ámbito académico de nuestra universidad. Será hasta mañana entonces. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias!